Hace dos años Beatriz Gallardo y su hijo fueron impactados por un vehículo cuando circulaban en la colonia Pastores en el Estado de México. El 12 de mayo del 2015 tuve un accidente con mi hijo en motocicleta. La chica esta que nos atropelló venía distraída, no alcancé a ver si venía con un celular o no vi que tenía. Y cuando nos vio de frente, en lugar de frenar, acelera. Después del impacto, Beatriz se lesiona al grado de no poderse mover a pesar de llevar casco. Me encontraba inconsciente, o sea, no me podía mover, no podía abrir los ojos, pero sí escuchaba, sí escuchaba yo todo lo que decían. Beatriz cuenta con todos los datos de la responsable y del vehículo que los impactó. La chica que nos atropelló se llama Yolanda Paola Uribe Nava, entonces ella decía que nos iba a solicitar la ayuda. Y cuando llegó su papá también decía lo mismo, que nos iba a ayudar, que nos iba a apoyar. Después de unas semanas de hospitalización, Beatriz continúa con el proceso legal para hacer justicia. El médico legista nos vio y me dijo, no, pues sabe qué, tiene lesiones tipo 2, porque tiene más de 15 días y está muy mal. Y digo, pues sí, yo me siento muy mal. Y de ahí nos fuimos abarrientos a llevar el estudio del médico legista. A pesar de llevar todas las pruebas necesarias que muestran los hechos a su favor, hasta hoy no hay una solución. Ya van para dos años y yo veo que me han traído vuelta y vuelta, hay muchas trabas, veo muchas cosas que la verdad ya me molestan, digo, ya no es como debe de ser. Beatriz solicita asesoría jurídica para dar una solución ante este incidente. Yo estoy pidiendo asesoría jurídica porque yo no vivo aquí, yo erradico en la ciudad de Campeche. Sin embargo, estoy pagando aquí un cuarto para arreglar este problema. Para ACUSEP, Brenda Cervantes. ¡Gracias!